Hola Kenji Fan, ¿qué tal? Estáis bienvenidos un día más al canal. Y bueno, hoy os traigo el haul de mi cumpleaños, que fue ayer, día 6. Y bueno, os voy a enseñar los regalos en el orden en el que me los dieron. Y como siempre, espero que os guste, porque a mí la verdad es que me han encantado. Primero, el sábado de la semana pasada celebré mi cumpleaños con mis amigos. Y uno de ellos me hizo un regalo, que me regaló esta camiseta de Iron Maiden. Que es así. La verdad es que a mí me encanta, es una pasada de camiseta. Y si no me equivoco, es del disco de Final Frontier. Si no me equivoco, si me equivoco, corregirme abajo. Pero la verdad es que la camiseta es una pasada. A mí es que me encanta esta camiseta. Y está bastante, bastante chula. Voy a dejarlo por aquí. Después ya, ayer que celebré mi cumpleaños con mi familia, aquí en mi casa. No sé si lo visteis, el vídeo de la entrega en directo de uno de mis regalos. Si no lo visteis, os lo dejaré por aquí arriba. Lo dejaré por aquí, en este hueco. Os dejaré ahí el enlace para que podáis ir a verlo. Pero bueno, quien lo haya visto, sabe que me he regalado, que me he regalado mi novio este hiper Mr. Potato. Que es una pasada. La verdad es que, ¡uy! Lo adoro. Es enormísimo. Y la verdad es que es bastante, bastante grande. La verdad es que es una pasada. La pone aquí la etiqueta de Mr. Potato Head. ¿Dónde la compro y cuánto le costó? Pues no lo sé, la verdad. Pero la verdad es que me encanta. Es súper adorable y súper, súper, súper blandito. Y la verdad es que estuve viendo el año pasado por Reyes, otro Mr. Potato. Pero es que eran el doble que este, eran gigantescos. Pero costaban 50 euros, una barbaridad. Y pues mi novio me regaló este, que la verdad es que me encanta. Lo adoro y está súper blandito. Y bueno, pues es así. Y me encanta. Después mi... Quieto, Potato. Después mi abuela me regaló, no en este sobre el corte inglés, me lo dio en una bolsa del corte inglés. Pero en la bolsa la tiré. Me regaló esta postal que me parece súper preciosa. Que pone feliz cumpleaños. Y dentro venían 50 aleros que se van a ir para la hucha de Jerez. Y si me sobra, pues lógicamente se irá para Madrid. Eso fue lo que me regaló mi abuela. Después ya mi padre, porque quiso por hacer la broma, me regaló. Esto. Diréis, ¿qué es eso? Son monedas de 10, 5, 2 y 1 céntimos. Esto. Diréis, ¿por qué te regalas eso? Muy fácil. Yo las monedas estas las guardo, las meto después en blister. Que son paquetitos que tú puedes llevar al banco y cambiarlos. Y pues estas monedas yo las meto en los blister y las cambio. Y la verdad es que me llevo a veces bastante dinero. Me he llegado a llevar hasta 50 euros cambiando monedas así. Y bueno, esto fue un regalo de coña de mi padre. Que ya parece que se está convirtiendo en costumbre. Después, mi madre se montó una historia de cuando yo nací. Que os dejaré ese vídeo después de grabar este. Porque si no os haría un spoiler con los regalos. Pero bueno, voy enseñando los regalos en el orden en el que me los dio. Primero me regaló estas pegatinas. Que son como... Que están como en 3D. Y son así. La verdad es que son súper bonitas. Me encantan. Están súper, súper chulas. Después me regaló estos otros stickers de decoración. Que son así. A ver si lo podéis ver. Y la verdad es que también están súper monos. Cuídalo por ahí. Y ya por último de stickers. Me regaló estos de cocina. Que como dice mi madre que es mi... Mi hobby. Pues me las regaló. Y la verdad es que también me encantan. Los tres paquetes de pegatinas son en 3D. Después me... A ver si me acuerdo el orden. Después me regaló. Si no me... Si no me equivoco. Estos dos lápices. Que cada uno tiene arriba una goma de un Minion. Que me encanta. Tiene aquí su etiquetita. Y los lápices están totalmente decorados con los Minion. Y pues te traen estas dos gomitas de borrado. Están súper chulas. Después como todos los años. Ya a mis padres les gasto siempre la broma. Cuando me dicen que me va a regalar por mi cumpleaños. Digo yo mi cariño incondicional. Renovable por otro año. Pues este año mis padres me han regalado esta postal. Que es el diagnóstico. Que pone el diagnóstico. Es muy claro. Como sea auxiliar. Pues me regala una tarjeta con una enfermera. Y dentro pues pone esto. Y esto. Que bueno. Os lo leo pone. El diagnóstico es muy claro. Un año más. Y más velas para soplar. Pero tú no necesitas medicación. Felicidades. Y aquí. Mis padres me escribieron. Con todo nuestro cariño y amor incondicional. De parte de tus padres. Papá y mamá. O sea que este es. Su cariño y amor incondicional. Pero físico. O sea lo que yo le regalo a ellos de boca. Pues ellos me lo regalan físicamente. Así que está. Súper gracioso. Así que esto lo guardo. Lógicamente de recuerdo. También me regalaron. Esto. No me regalaron. Me regalaron esto que es la. La cartilla del periódico del marca. Porque marca ha sacado. Ha sacado un pack selfie. Y yo pues encargué el que más. Es de que más cosas trae. Que trae. Que trae. El palo del selfie. El mando. El trípode. Una lente. Que son tres en una. Y un zoom up. Y un zoom óptico. Que bueno. La cartilla es esta. Que es la que yo estaba. Coleccionando. Y cuando abrí la cartilla. Me encontré esto. Que son 25 euros. Para pagar. El pack selfie. Que me regalaron mis padres. Que me regalan ellos. El pack selfie. Así que también fue. Un gran detalle. Llevamos ya. Con las dos joyitas. De la corona. De los regalos. Que uno de ellos. Fue esta. Baraja. Bicycle. De Victoria Frances. Que es que. Me encanta. Llevo detrás. De esta baraja. No se la de tiempo. Me parece que. La venden en el corte inglés. Por 7 u 8 euros. Y la verdad. Es que me encanta. Está todavía. Lógicamente. Sin abrir. Así que yo. Ya os haré. Un unboxing. De la baraja. Y después. Perdón. Que me pica el ojo. Y después ya. El último. Regalo. La verdad. Es que. Llevaba también. De esto. Detrás. Muchísimo. Tiempo. Y es el libro. De destroza. Este diario. Que es un libro. Ya que se ha hecho. Súper famoso. Llevaba muchísimo. Tiempo. Queriendo tener. 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 Viva yo. Tener. Para poder. Hacerlo. Y decorarlo. A mi estilo. Así que bueno. También os haré. Un unboxing. De esto. Enseñando. Como es por dentro. Todas las páginas. Y tal. Y nada. Que este ha sido. El último regalo. Que recibí. Ayer. Y nada. Este ha sido. Completamente. Todo. El haul. De mi cumpleaños. La verdad. Es que. Todo. Me encanta. Y bueno. Mr. Potato. Y yo. Nos despedimos. Que espero. Que os haya gustado. Muchísimo. El vídeo. Dadle a like. Si ha sido así. Decidme abajo. Por favor. En los comentarios. Cuál ha sido. Vuestro regalo favorito. El mío. La verdad. Es que han sido. Absolutamente. Todos. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Chao.